¿Qué es la Academia de Apertura a estos eventos? Que la Academia de Apertura a estos eventos es sumamente importante, demuestra su nivel de compromiso, porque la Academia no puede estar aislada de lo que pasa en el país y en el mundo, en la construcción de las nuevas generaciones, en la posibilidad de poder encauzar un nuevo país hacia la ruta de identidad, de que tenemos que superar las diferencias, de encontrar puntos de encuentro, lo digo con redundancia y con énfasis. Colombia no puede estar sumida en el odio, en la indiferencia. Los odios se envilecen y enseguecen y las vanidades se ensordecen. Por eso es muy importante que la Academia y que una institución tan importante como esta permita estos espacios. Politécnico Gran Colombiano